Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Buenos días, mi nombre es Tania Camila Niño, soy odontóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, magisteria en odontología de la Universidad Nacional de Colombia, perita forense del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Pernambuco en Brasil y doctorado en odontología de la Universidad de Pernambuco. El tema que voy a presentar se llama estimación de la edad en personas vivas, retos y perspectivas para Colombia. En esta presentación se va a realzar la importancia de crear un sistema de estimación de la edad generalizado en Colombia y la propuesta de hacerlo a través de radiografías panorámicas y la integración de la odontología forense con el aprendizaje de máquina. La determinación de la edad es importante en aspectos forenses y clínicos. Una de las utilidades para la estimación de la edad cronológica está en la identificación aplicada a personas cuyo origen sea desconocido y puede ayudar a determinar la edad de una persona que no tenga los documentos pertinentes, sea migrante o no. Adicionalmente, es útil para fines legales en solicitud de derechos con el fin que se otorgue los beneficios correspondientes a la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente. Adicionalmente, de forma generalizada, es importante resaltar que la diferenciación entre menores y adultos es fundamental en casos de búsqueda de asilo, responsabilidad penal y abuso infantil. Entonces, no es lo mismo una persona menor de 13 años a una de 14 años y lo mismo sucede a una persona mayor o menor de edad. Incluso ese proceso de terminación de la edad está siendo aplicada para evitar fraudes en deportes competitivos. Por ejemplo, en la gimnasia existe un límite de edad donde generalmente si ponen niñas más pequeñas tienen ciertas ventajas sobre las niñas o mujeres mayores, entonces para evitar ese fraude deportivo se determina la edad de las personas. Estimar la edad biológica y relacionarla con la cronológica sigue siendo un reto, en especial porque diferentes personas presentan una misma edad cronológica, pero el proceso de maduración es diferente. Entonces, como se observa en la fotografía de la diapositiva, los niños tienen biotipos diferentes, alturas diferentes, maduraciones diferentes, a pesar de tener la misma edad. Entonces, muchos tuvimos esa experiencia en que fuimos los más altos o los más bajos y teníamos exactamente la misma edad que nuestros compañeros. Esa misma situación ocurre en la cronología de erupción dental. En varios estudios se ha observado que la determinación de la edad a través del análisis dental resulta ser una de las formas más precisas, debido a que los dientes son la estructura más dura una de las más estables, resistentes a influencias externas y cambios metabólicos, entre otros. Existen diversos métodos de imagen que estudian el número y secuencia de la erupción dental, que son prácticos, económicos y de fácil obtención. Y preservan las estructuras dentales a diferencia de los análisis histomorfométricos, por ejemplo, que se hacen en dientes ya extraídos a nivel posmorte. Uno de los métodos más destacados y ampliamente aceptados es la radiografía panorámica o ortopantomografía, que es la que se observa en las imágenes. Una de las características de esta radiografía es que permite analizar dientes superiores, inferiores, e incluso superficies óseas adyacentes que pueden influir en un diagnóstico más amplio. Generalmente es un examen de rutina, entonces esa es una ventaja frente a otros tipos de imagen. Como vemos en estas dos radiografías, un paciente de 7 años y otro de 9, la formación coronal y radicular, así como el proceso de aposición y reabsorción ósea, es relativamente progresivo. Debido a esto, varias propuestas se han utilizado a lo largo de muchas décadas. En la imagen, en la primera imagen, en la superior, observamos el método Cameriere, pues con una tecnología un poco más avanzada, donde se analizan las relaciones del diente con respecto a la pulpa dental. Entonces, en este caso, generalmente esto se hace con medidas lineales en milímetros, pero pues en este caso se analiza el contorno completo del diente y de la pulpa, y se hace esta relación teniendo en cuenta el área del diente. Y en la parte de abajo, en la imagen de abajo, se observa una de las más utilizadas, que es el método de Hermitian, que analiza los diferentes estadios que presenta un diente. Entonces, se pueden observar generalmente ocho etapas, de formación coronal y luego de formación radicular, y generalmente, dependiendo de las etapas, se relaciona con una tabla, donde me dicen más o menos cuánto es la edad. Entonces, así como otras tablas similares que analizan características dentales, y el odontólogo, a partir de estas características, establece aproximadamente qué edad tendría el paciente. Estos métodos son más específicos, especialmente en la infancia y primer parte de la adolescencia. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que distinguir pacientes mayores y menores de 14 años, que sería el foco del estudio o del cuid del asunto, o pacientes mayores de edad? ¿Qué pasa si hay intervenciones ortodónticas u ortopédicas, como pasa en muchos individuos de zonas urbanas? O sea, es muy raro no encontrar en esta época personas de las zonas urbanas que no tengan algún tipo de intervención o aparatología, ¿sí? ¿Qué pasa si hay intervenciones de operatoria? Operatoria, entonces, tenemos rehabilitaciones, tenemos resinas, a veces tenemos amalgamas, ¿sí? Entonces, eso se puede encontrar y de alguna manera influye sobre las variables de cronología de erupción dental. También hay personas que tienen anodoncia, oligodoncias o simplemente dientes extraídos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa teniendo en cuenta esas variables? Entonces, si aparece un paciente con estas características, también es importantísimo determinar la edad, ¿sí? No por no tener nuestras características ideales, no quiere decir que no vayan a ser incluidos dentro del proceso. Entonces, en estas imágenes observamos dos pacientes. Entonces, el primero con 17 años, el segundo con 18 años. Entonces, la responsabilidad, sí, por ejemplo, en ciertos casos puede ser diferente por 220 días. Pero nosotros observamos en el caso del paciente de 17 años una formación radicular mucho más avanzada en los terceros molares, ¿no? que en el paciente de 18 años. Y ahí enfrentamos el primer reto. ¿Por qué? Porque este reto a la hora de aplicar las tablas de estimación generalmente modifica la percepción del odontólogo. Entonces, lo que quiere decir es que debemos encontrar un método menos subjetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué podría considerarse más? Las nuevas perspectivas en estimación de la edad incluyen variables como los senos maxilares, el contorno de la mandíbula o forma y tamaño de la mandíbula, distancia entre puntos cefalométricos para medir la altura alveolar, y de hecho la altura alveolar llama mucho la atención, que tenga tanta importancia en estos nuevos procesos e incluso se han hecho estudios con la visibilidad del canal dentario inferior, además del mismo desarrollo dental. Entonces, en la era de la computación, que es cada vez más avanzada, es importante encontrar variables más complejas que se ajusten a las diferentes realidades del paciente, en especial en una población mixta como la colombiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente las tablas que se han creado han sido basadas en poblaciones bastante específicas, generalmente caucásicas. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, validar, buscar un número de personas, hacerles los exámenes y decir, si el método de Dermillan se aplica a esas personas. Entonces, por eso se hace la necesidad de nosotros crear nuestro propio sistema. Y precisamente a través de modelos amplios de aprendizaje de máquina que hacen parte de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace el aprendizaje de máquina? Lo que hace es entender diferentes variables que pueden existir. Pueden inferir qué variables son importantes, relacionarlas, experimentarlas, y concluir que un paciente de determinada edad puede tener formaciones dentales diferentes, caries, restauraciones y otras variables, y que eso no va a interferir con el hecho que tenga esa edad cronológica. Por esa razón existe una creciente tendencia de utilizar diferentes métodos de aprendizaje de máquina que puedan encontrar, explorar, relacionar esas variables, que aumenten la exactitud de esos modelos. Esta imagen completa corresponde a un artículo publicado el año pasado, donde se puede observar que usando aprendizaje profundo, es decir, es ese tipo de aprendizaje en máquina que se hace de forma automática y tiene una alta capacidad intuitiva, entonces se toman pacientes con o sin aparatología. Entonces vemos las diferentes imágenes con diferentes aparatos ortodónticos y eso no va a influir en el proceso de estimación de la edad. ¿Sí? Entonces, el sistema puede detectar aquellos focos de información que dan estas diferencias entre otras edades y similitudes en pacientes de la misma edad. Entonces, como observamos en las imágenes de color azul, los puntos rojos muestran estas diferencias, estas zonas donde son diferentes, que marcan esta tendencia de los pacientes, y, por ejemplo, en pacientes cada vez mayores, esta tendencia se va hacia la parte de atrás, más influido por el proceso alveolar que por los mismos dientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque detecta que existen muchas diferencias, mucha variabilidad de los dientes. Entonces, esto ayuda a que se encuentren estas nuevas variables y nos den oportunidades para empezar a explorar diferentes metodologías. Entonces, obviamente, este siendo un estudio inicial, es probable que otras variables, incluso aquellas que ya utilizamos, puedan sumar para crear una mejor relación estadística con la edad cronológica en especialmente pacientes más mayores. Entonces, hablando de los retos que se deben enfrentar para crear un sistema aplicable a la población colombiana, son, pues ya mencionamos el primero, y es que en pacientes mayores no está esta diferencia como muy marcada, pero hay más retos. El primero es tener un método que sea práctico y se ajuste en presupuesto bajo. ¿Por qué? Porque es difícil pretender que todos los pacientes tengan tomografías. O sea, lo ideal es que todos tuviéramos tomografías y que fuera de forma crónica y eso ayudaría muchísimo a una red neuronal o una máquina de vectores de soporte a aprender, ¿sí? Cómo es que funciona el proceso cronológico de la erupción dental. Pero es que tener tomografías, resonaciones magnéticas u otro tipo de imágenes diagnósticas muy avanzadas es muy difícil, en especial en la población rural. Y nosotros queremos aplicar absolutamente todas estas características para que sea un sistema generalizado. Entonces, el acceso, como el acceso y el costo de estas imágenes es bastante elevado, ¿sí? La forma más asequible para poder analizar la erupción dental es la radiografía panorámica. Y en este caso representa una ventaja a nivel de presupuesto. Sin embargo, si yo voy a usar la imagen tradicional, la que siempre se ha utilizado, ¿cómo puedo crear un método en el que no se use lo que ya se ha usado y publicado, que sea fácil de hacer? En especial, si voy a incluir muchas variables. Entonces, el reto radica en que se haga un preprocesamiento de la imagen. Sea de forma automática, como vimos en el artículo que mencioné, o semiautomática, donde uno como operador va a influir en las variables que se van a observar. La idea es que este preprocesamiento ahorre tiempo y crea un sistema que sea fácil de hacer para el odontólogo experto, que usará, pues, el interfaz, ¿sí? O sea, ese software que va a ser súper práctico. O sea, la preparación va a ser una cosa, pero la idea es que sea práctico para que el odontólogo lo pueda usar en la menor cantidad de tiempo. En especial porque nosotros como odontólogos tenemos que hacer clínica o investigación y eso requiere tiempo. Y la idea de utilizar este proceso es que sea rápido, económico y efectivo. Y es basada en esa economía de método que se pretende que la idea tenga difusión nacional. Es decir, un reto es que sea aplicable en cada rincón del país. Esto, con esto se pretende crear un software que además que sea fácil de usar, se pueda usar en diferentes operadores computacionales. Por ejemplo, en Windows, en Mac, en Ubuntu, en Ubuntu que es gratis. Entonces, por ejemplo, sería una buena alternativa para crear softwares de menor costo. Obviamente, sin mucho peso en el procesamiento, en el análisis y obviamente de una forma rápida. Entonces, lo mismo, cuando uno está en una zona rural haciendo prácticas, uno no tiene tiempo. Por ejemplo, muchas personas hacen viajes supremamente largos para ser atendidos y uno no puede perder el tiempo llenando papeles o haciendo documentos. Y entonces, todos estos procesos burocráticos lo que va a hacer es que los pacientes pierdan el tiempo. No es bueno para uno como odontólogo, no es bueno para ellos como pacientes. Entonces, la idea es crear este método que sea supremamente efectivo. Y finalmente está este reto de la aceptación profesional general. Yo creo que hemos tenido durante muchos años estas charlas sobre cómo hacemos un proceso de estimación de la edad, cuál es el mejor método para usarse y la cuestión es que muchos diferimos de estos métodos tradicionales. Entonces, la propuesta es crear uno nuevo, ¿sí? Pero precisamente teniendo en cuenta que sea económico, que ahorre tiempo y que sea asequible, rápido y efectivo, ¿sí? Esto va a ayudar a que tenga una aceptación profesional general tanto de los odontólogos generales como de los odontólogos especialistas. Entonces, por esta razón las perspectivas en la creación de sistema son bastante altas. Entonces, dentro de las perspectivas vamos a hablar de algo ya más específico, algo que ya estamos realizando dentro de la convocatoria para la presentación de propuestas de investigación en medicina legal y ciencias forenses en el marco del convenio de la Universidad de Antioquia y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La propuesta se llama Sistema Colombiano de Determinación de la Edad usando odontología forense e inteligencia artificial. Nosotros nos presentamos a esta convocatoria y afortunadamente tuvimos el apoyo, fue aceptada y en esa propuesta nosotros queremos integrar a todas las facultades de odontología odontólogos generales, odontólogos especialistas y centros radiológicos orales para colaborar con esta idea. Las líneas de investigación involucradas en el proceso son los estudios poblacionales de crecimiento ocio-dental en la población colombiana con fines forenses que hace parte del Instituto de Medicina Legal Simulación y Tecnologías de la Información y la Comunicación de EduSalud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el grupo de Visión Artificial de Geolimna de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Entonces la idea es realizar un trabajo multidisciplinario donde vamos a tener diferentes partes y diferentes procesos que van a ser importantes en la creación de este sistema. El objetivo de nuestra propuesta es crear un sistema de determinación de la edad con una muestra ortopantomográfica de pacientes colombianos usando elementos de la odontología forense e inteligencia artificial para ser validado con profesionales de la odontología de diferentes niveles de formación. Entonces con este objetivo queremos asumir los retos anteriormente mencionados y superarlos encontrando la metodología más adecuada. Me resulta que esta metodología no está establecida por lo tanto es supremamente importante realizar una fase piloto y para eso necesitamos la colaboración y difusión de este proyecto ya que es supremamente importante aprovechar estos espacios y con eso realizar pues esta fase. Para esto se tiene pensado un tiempo dentro de nuestro cronograma hacer esta fase dentro de los seis meses máximo en realidad tenemos dieciocho meses un poco más para completar el proyecto y esta fase es supremamente importante porque va a determinar las variables que necesitamos para precisamente hacer una muestra mayor. ¿Sí? Entonces en este proceso necesitamos realizar la recolección de lo máximo que se pueda de muencia radiográfica y para eso la doctora Liliana está haciendo el proceso de gestión junto con los profesores de la Universidad de Antioquia para este proceso entonces necesitamos la colaboración de todas las personas en lo máximo posible para nosotros poder trabajar y construir nuestra base de datos y explorar esas variables entonces hasta el momento contamos con 355 radiografías panorámicas de pacientes de 6 a 25 años obviamente faltan muchísimo más para hacer la exploración por edades sin embargo pues lo que muestro aquí son algunas de las radiografías que ya tenemos entonces en ese caso vamos a utilizar una base de datos sencilla ¿Sí? o sea para la identificación de esos pacientes que va a tener un código protegiendo pues la identidad del paciente el sexo del paciente para ver si podemos hacer esto en pues teniendo en cuenta el dimorfismo sexual o si nuestros estudios dan que no existe dimorfismo sexual y podemos unir niños y niñas en una sola muestra y la fecha de nacimiento y fecha de toma radiográfica lo que nos ayudaría a calcular el número de años meses días exactos para ver si la distribución puede hacerse de forma diferente con algunas de esas radiografías panorámicas que de estas la facultad de ingeniería de la universidad de antioquia en cabeza del profesor david fernández ha hecho un avance exploratorio con el uso de yolo que es yolo yolo significa you only look once o sea tú solo miras una vez que es un detector de imágenes en tiempo real de un objeto y esto hace parte del aprendizaje profundo es decir lo hace de forma automática ¿sí? entonces ¿cómo funciona esto? lo que hace en este caso lo que es lo que hace es mirar las diferentes variables de los dientes mira entonces por ejemplo en este caso la primera prueba que hicimos fue para mirar las distancias entre ápices radiculares y cúspides de los dientes ¿sí? y para esto se hizo un etiquetado mediante la detección de objetos entonces a partir de esa de esa situación el sistema detectaba ¿sí? dónde es que quedaba la corona dónde quedaban las raíces y de ahí nos daba ciertas variables numéricas que son las que sirven para hacer todo este proceso entonces esto es como por ejemplo la primera parte precisamente para evitar de forma manual realizar cada una de los puntos y que haya otro sistema que los mida ¿sí? y esto también toma mucha importancia porque como podemos observar en la imagen este es un paciente de 19 años y ya este paciente tiene muchas digamos muchas intervenciones de rehabilitación oral entonces vemos coronas vemos endodoncia vemos o sea vemos muchísimas variables que a nivel de imagen pueden generar ruido es decir pueden generar ciertos errores entonces ya por lo menos realizar esta primera parte sin que el ruido de de estas imágenes radiopacas influya sobre la imagen es bastante importante es un avance bastante importante sin embargo pues para hacer el proceso de diferencias entre una edad y otra pues necesitamos aumentar por supuesto la muestra entonces aquí va otra perspectiva nuestra muestra si entonces para esta muestra consideramos la resolución 008430 de 1993 de la ley 84 de 1989 en esta resolución según el estudio que queremos hacer ya que vamos a tomar radiografías panorámicas contenidas en historias clínicas o bases de datos y se va a hacer de forma retrospectiva no vamos a hacer que los pacientes tengan algún tipo de radiación porque digamos que ya la imagen existe y precisamente por eso es clasificada como una investigación sin riesgo obviamente como observamos anteriormente la confidencialidad del paciente va a ser preservada y eso se va a mantener dentro de la base de datos o sea en nuestro caso lo que nos interesa es sexo de paciente fecha de nacimiento fecha de toma radiográfica y no más ¿sí? entonces nombres o condiciones diferentes o algún tipo de enfermedad a menos que sea una enfermedad metabólica ósea que influya en la radiografía panorámica o cirugías pero las cirugías son bastante evidentes en las radiografías entonces eso se va a tener en cuenta los criterios de inclusión de la muestra son estas radiografías panorámicas de pacientes de 0 a 25 años de ambos sexos ¿sí? entonces lo que necesitamos es que tengan esos datos de fecha de nacimiento fecha de toma radiográfica y si tienen algún tipo de radiografías con estas características les pueden enviar a tania camilla nino sandoval arroba gmail.com que es mi correo para poderla ingresar a la base de datos y de una vez ir adelantando todo este proceso que necesitamos entonces acá como dije anteriormente vamos a codificar las imágenes entonces en realidad una vez codificadas ya la información de nombre y eso se pierde entonces o sea si se pierde o sea no va a ser relevante para nuestro trabajo entonces no vamos a considerarla y con esto vamos a tener un bueno tenemos un impacto esperado unos resultados esperados entonces la primera es que creemos un aplicativo basado en técnicas de inteligencia artificial de fácil manejo si entonces como dije anteriormente nuestro reto es tener en cuenta el presupuesto y la economía del método este aplicativo la idea es que permita como decir permita superar este par de retos si y lo mismo con el segundo impacto o segundo resultado que es lograr la difusión nacional por lo tanto la aceptación profesional general entonces el aplicativo podrá ser usado por odontólogos generales y especialistas en cualquier área de la odontología y en ciencias forenses entonces acá está otra parte de trabajo esto es dirigido por la doctora Elizabeth Llanu de la universidad de Antioquia en ese proceso la idea es que nuestro software nuestro aplicativo sea tan manejable o sea sea tan fácil tan aplicable que tanto los odontólogos generales como los estudiantes de odontología como los odontólogos especialistas puedan manejarlo ¿sí? y que no haya influencia de la experticia ¿por qué? porque en lugares alejados generalmente no hay como la presencia de un odontólogo forense o de un ortodoncista o de un odontopediatra entonces uno tiene cuando yo hice mi práctica rural vimos que que estas situaciones estas personas no no tenían este acceso entonces todas estas identificaciones las tenía que hacer yo porque era la profesional ahí en ese caso la idea es que la capacitación para todos sea la más adecuada y que personas sin especialización puedan defenderse y hacer este tipo de informes este tipo de evaluaciones que son necesarias la idea de esto es que el método pueda apoyar esta capacitación de especialistas en la identificación de la edad de un paciente a partir de su ortopantomografía digital teniendo en cuenta que sea lo menos subjetivo posible y lo más exacto posible para generar este informe pericial por ejemplo cuando sea necesario y la idea también es no solamente realizar la patente ayudar con la ciencia aquí en Colombia ayudar en el proceso de la odontología forense que es tan necesario sino también la incorporación de este algoritmo en el sistema de información clínica colombiano para la aplicación de procedimiento general de la estimación de la edad clínica necesitamos en este momento actualizar todos estos procesos entonces esto este método serviría bastante para poder lograrlo agradezco mucho la atención a todos de nuevo les recuerdo estamos necesitando radiografías panorámicas en pacientes de 0 a 25 años con los datos de sexo fecha de nacimiento y fecha de toma radiográfica entonces las personas interesadas en participar en enviar radiografías cualquier duda que tengan por favor enviar un correo a tania camilaninosandoval arroba gmail.com que es mi correo muchísimas gracias instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses gracias